Los mejores chefs del Perú no paran nunca de buscar inspiración y haciéndolo se fueron hasta Moquegua. El reportaje lo tiene a gusto, Thornbeck. Moquegua es una tierra escondida entre volcanes, perdida en su melancolía y macerada por el dulce respiro del tiempo. Moquegua, tierra señorial, tú que diste a la patria... Las añejas tradiciones de esta ciudad son secretos que por siglos han permanecido a salvo de los curiosos y así son quizás las más auténticas manifestaciones de lo que significó alguna vez ser peruanos. Cansados de estar escondidos del resto del Perú, los moqueguanos han decidido mostrar todos sus encantos, entre ellos las más escandalosas mezclas de ingredientes. Intactas también las recetas originales de los abuelos. Todo lo que produce Moquegua es de bendición para todo el paladar. Muchas gracias, salud señora, muchos éxitos. Salud. La empresa de alimentos Sodexo ha propuesto generar festivales gastronómicos en las zonas en que operan sus clientes.